¿Qué es la Junta Departamental? Quien estuvo anoche con nosotros en Palabras Cruzadas y nos comentó algunas pautas que tienen que ver con lo que espera sea su gestión. En principio tiene una visión bastante de autocrítica de lo que es el actual gobierno departamental, al que obviamente adhiere, pero que no es una adhesión definitiva, total, sino que tiene margen para tener un poco de autocrítica. Lo que lo lleva también a plantear la necesidad de que la Junta Departamental salga de su recinto y concurra a los barrios a hablar con los vecinos, también a centros poblados del interior del departamento, para que los vecinos conozcan a sus representantes, entren en el diálogo. Y que también se pueden aceptar, ¿por qué no? decía Rodríguez, la crítica a los vecinos si el barrio en el que están visitando no está en buenas condiciones o están faltando algunos detalles para corregir. Porque Rodríguez en ese sentido tiene una visión muy amplia de lo que tiene que ser la gestión del gobierno departamental. No acepta aquellos que vengan solamente a palmearle el hombro, sino que además espera de que haya reclamo de los vecinos para así poder corregir lo que haya que corregir. Eso es lo que lleva a encarar una presidencia que justamente en la jornada de hoy tendrá su primera sesión ordinaria, donde el presidente Rodríguez va a tener la oportunidad de tener toda una sesión donde la va a poder presidir. Y veremos las diferencias que ya se van a empezar a notar de lo que era la gestión anterior de Carolina Palacios con la actual de Gonzalo Rodríguez. Vamos a estar atentos al desarrollo de la sesión de la Junta Departamental, donde la oposición se está poniendo ya de arranque un poco más confrontativa de lo que venía siendo durante la presidencia de Carolina Palacios, reclamando algunos temas al Ejecutivo Departamental que tienen que ver justamente con el tema terrenos y también entrega de terrenos y de asentamientos irregulares. Así por lo menos es lo que se estaría planteando inminentemente en la Junta Departamental. Estaremos atentos a estos acontecimientos para contárselos seguramente la próxima semana. Seguimos de esta manera en primer plano.